Estamos diciendo la verdad ahora mismo, los amigos se dicen la verdad, la verdad a veces duele, la verdad es que tú tuviste tu oportunidad y perdiste dos veces, ouch. Sí, pero una de esas luchas fue un clásico. Oye, oye, ya va, espérate, está suenando otra música, otra super... Ay, super estrella, LA, hombre, esto está lo suficientemente complicado. Dios mío, a ti que te encanta traducirlo, Jere, mira, tu oportunidad. Déjame hablar con él. Permítame hablarles. Alguien está hablando del titular intercontinental, entonces tienen que estar hablando de LA Knight. Estos ni se han enterado en el ring, viste. Y mientras tanto ustedes dos están ahí con cada oportunidad, que se las han trasladado y todavía lloran. Y no me tienen que mirar, pero deben escuchar porque se los voy a decir así. Yo lo dejé muy claro, ahora no puedes tener un Wrestlemania en el A sin LA Knight. Porque, ¿de quién es? Olvimos muchos y parió la abuela. Y de qué manera. Espera, ¿qué? Esto se complica segundo segundo. Sí, bueno, el nuevo día y LA Knight se vieron la semana pasada. Y no terminó muy bien la cosa para LA Knight, o sea, de paso. Para no variar, para no variar. Pero a este en Washington le encantó la vuelta. ¡Oh, oh! ¡Downdown! ¡Washington D! Sí, aquí estamos, Washington D. ¡Distrito de Columbia! ¡Sos sus fanas de Nuevo Día! Y solo queríamos venir aquí y disculparnos a nombre de LA Knight. ¡Sí! Sí, 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 porque por las últimas, no una, sino las dos semanas, él llega aquí llorando y lloriqueando, de rodillas, así, diciendo, No puedo entrenar en WrestleMania en LA Knight, por favor, por favor. ¡Vamos, hombre! Esto es triste. Esto es triste. Es muy triste, hermano, muy triste. Así que LA Knight quiere tener un combate en WrestleMania. Sin embargo, últimamente, LA Knight no puede ganar ni siquiera un combate en SmackDown. ¡Oh! Ya, espérate, la cosa se complica de una forma que no esperábamos. Se apagó la risa. Tic-tac. Demasiados elementos combustibles inesperados aquí. Esto estaba complicado y de complicado pasó a complicadísimo. Todo esto tendrá que ver con lo mismo. ¿O es toda casualidad que todo se tiene un, así, no sé, a la tarea de aparecer? Darren Cross acompañado por Scarlett. ¡Ey! ¡Lo dejamos claro! LA Knight, ¿qué hace? No, 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 pero espérate, se llama, pero... Pero bueno, pero... Todo esto fue el Ray Knight. ¡Ey, la paga! ¡Fue el pajarito! Espera, estos hermanos están teniendo un momento medio enero. El fecho de pelea, después de todo, Seamus. No te limites. En guerra, cualquier hueco es trinchera. Dale espalda y se va. ¡Oh, por encima de la superior! ¡Qué clase de vuelo! ¡Qué bala de cañón! ¡Oh, el que faltaba a la fiesta! ¡Carrión Cross castigando espantosamente! ¡A Sheamus se limpió la casa! ¡Se quedó en el ring él! ¿Qué significa todo esto? Esta hechicera alardeando al lado de Carrión Cross, que acaba de limpiar el cuadriláter. No, la hechicera era la de Blancanieves. Esta es una bruja de verdad. ¡Cuidado con esta mujer! Y además puede leer las cartas del tarón. Y están marcando que el tiempo se ha acabado. Pero, ¿para quién? Quedó más claro que nunca el Tik Tok. ¿O no? Bueno, amigos. Y más adelante, solo Sikoa, que está invicto individualmente, tiene la tarea de deshacerse de un problema llamado Sami Zayn. Mientras los problemas siguen invadiendo el cuarto del linaje.